Música Aquí estoy otra vez, intentando saber el nuevo sabor de Danet que más le gusta a mi hermano. Deseadme suerte. Compañero, me marcho. ¿Quieres probar algo intenso? Claro, ha sido una jornada muy larga. Prueba una de las nuevas Danet Choco Negro. Tan intensas y buenas como la sensación de subir al podio. Choco Negro, no las conocía. Es uno de los cuatro nuevos sabores de Danet, entre tú y yo. Un placer adulto después de un día duro. Chocolate negro de verdad. Está buenísima. Más que las demás. Pues... Oye, Marc, ¿te apetece echar una pachanguilla antes de ir a casa? Claro. ¡Otra vez no! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Eh, un campeón no se rinde jamás. Si persisto, cazaré qué nuevo sabor de Danet es el preferido de Marc. Prueba los cuatro nuevos sabores, vota tus favoritos en danet.es y podrás ganar un montón de premios. Danet, no se puede ser tan bueno.